Este profesional del derecho solicita al Tribunal Supremo Electoral que previo a inscribir al Partido Libertad y Refundación Libre se asegure que sus miembros fundadores acrediten su renuncia ante el Partido Liberal y también ante las organizaciones obreras y gremiales a las que pertenecen. En el caso específico de José Manuel Zelaya Rosales, él ha sido y ha desempeñado cargos importantes dentro del partido como la misma presidencia de la República. Y en los casos específicos de Glorio Keliso Lorzano que es diputada al Parlacén y Alejandro Villatorio Aguilar que también es actual diputado al Parlacén, o sea al Parlamento Centroamericano. Y otros dirigentes del partido como lo son Carlos Armando Zelaya Rosales, Xiomara Castro de Zelaya que va de candidata por este Partido Libre pero sin embargo ella no ha renunciado al Partido Liberal. Lo mismo que Elías Muñoz, Rafael Barahona, Neemías Martínez y Russell Antonio Tomé. Entre ellos que todos ellos han sido y son dirigentes del Partido Liberal mientras ellos no demuestren y acrediten ante este órgano electoral de que han renunciado al Partido Liberal. Entonces ellos no pueden aparecer como miembros fundadores de este partido. El recurrente pide que también renuncie en Juan Barahona, presidente de la FUT, Rafael Alegría, presidente de la Vía Campesina, Carlos H. Reyes del Stivis, Edgardo Cazaña del Coprun y José Luis Baquedano del ACUT. Las renuncias a criterio del abogado Guillermo Escobar deben estar debidamente aceptadas por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. En el caso del expresidente Manuel Zelaya, su esposa Xiomara Castro, su hermano Carlos Armando, Gloria Okeli Solorza, Noelías Muñoz, Rafael Barahona, Neemías Martínez y Russell Tomé y Alejandro Villatoro.